¡Hello! Bueno mis chulerías, en el día de hoy, me tengo que reír porque este hello lo he dicho como cuatro veces, en el día de hoy lo prometido es deuda, como dice el título, este video es de chulisnakis y garabatos, pero este en específico es de cuidado de la piel, maquillaje, el pelo, no tiene que ver nada con alimentación, decidí dividirlos, así que si te interesa lo de alimentación, es el próximo video que voy a subir donde voy a enseñarte los chulisnakis y garabatos de cositas low carb y keto, para que no pierdas los chavos, hay cositas que no me encantaron tanto y te dejo saber ir porque, anyway, vamos ahora, vamos a lo que vinimos, vámonos a chulisnakis y garabatos de cuidado de la piel, cabello y maquillaje, nos vemos, vamos a ir a Glenda, dale, métele, que llegamos. Bueno, yo lo voy a empezar, voy a empezar con cuidado del pelo, o sea, el brócoli florecido mío, el coliflor florecido mío, necesito unos cuidaditos y entre ellos, uno de los que estoy usando es esto, que esto es un aceite que se utiliza en el cuero cabelludo y es a base de tea tree y menta, se siente, ay, esto, tiene un gotero, yo lo que hago es que me lo pongo la noche antes del día que me voy a lavar el pelo, me lo pongo así en todas las, unas cuantas gotitas ahí, lo rego con las manos y lo dejo y al otro día es el día que me toca lavarme el pelo y eso hace que mi cuero cabelludo se siente refrescadito, además que te aporte hidratación al pelo, este yo lo conseguí en específico en TJ Maxx, ahí está el ticket todavía puesto, salió en $6.99, es un envase bastante grande de 4 onzas y nada, esto es uno de mis favoritos de hace un tiempo porque todos estos favoritos son de hace tiempito. Vamos a seguir con el cuidado del pelo y ahora les voy a enseñar algo que yo sinceramente lo compré porque me gustó el envase, no había escuchado hablar de él, pero lo vi en Walgreens y dije, este es especial, vamos a comprarlo. Quien me sigue en Instagram sabe que yo se lo mostré y le dije que me encantó y es, hablo de esto, que esto es de L'Oreal y yo pensaba que esto era un living, no es un living, porque yo no lo leí, yo lo compré, te voy a contar qué es lo que es esto. Esto se supone que después de tu lavarte la cabeza es una agüita, en realidad se llama Wonder Water, 8 segundos Wonder Water el vive, es una agüita, es bastante líquido y tiene unas medidas en la parte de atrás donde te dice cada una de las líneas en la dosificación, lógicamente yo no tengo casi pelo, así que yo no voy a usar todo eso y esto me va a durar bastante. Es una agüita que te pones después de lavarte la cabeza, te quitas el champú, te lo pones en la, es una chavienda ponértelo, te lo voy a decir desde ahora porque es agua y tú lo pones en la mano y tienes que rápido ponértelo en la cabeza y es una agüita que la vas a sentir caliente, pero la vas a sentir que el pelo como que se siente como si fuese un acondicionador, te lo suaviza y a veces yo me lo he puesto y no me pongo acondicionador después, otras veces sí me pongo mascarilla, pero lo uso por lo menos una vez en semana, me gusta como me deja el pelo, así que nada, si tienes curiosidad y si lo ves en especial, porque es un poco carito, el precio regular es casi 12 dólares en Walgreens y yo lo compré como en 8, así que si lo ves en especial y tienes curiosidad, a mí me gustó, déjame saber si lo has usado, qué tal te va con esto. Vamos a continuar con cuidado de la piel. Sí. Ok, vamos para allá. Un aparatito que conseguí en Marshalls, costó 5.99, es esto que es las imitaciones esas del Foreo, ustedes saben, se acuerdan del Foreo que cuesta una pastita en Sephora, pues esto es una imitación 5.99, lleva dos baterías, es a prueba de agua, dicen que es a prueba de agua, yo no lo he tirado a una piscina, pero lo he usado en la ducha y tiene vibración, espérate, déjame ver si, ahora, ahí, ok, tiene vibración y este, espérate que no lo puedo, ahora no lo puedo apagar, ay, qué blooper, no lo puedo apagar, ok, lenda, no lo puedo apagar, ahora sí. Tiene estas cositas de, estas cositas, ustedes saben, yo soy así bien pro, tiene, es un silicón, no es un cómo, es un silicón que tiene estas, es que no sé cómo decirle, anyway, tiene esto y es bastante fuerte, si lo ven, es buenísimo, yo no lo utilizaría todos los días, porque es bastante agresivo y te hace una exfoliación bastante chévere, por eso me gustó, sin usar ningún químico, simplemente uso la limpiadora y fuácata, con esto, no lo usaría todos los días, volví y digo, como dos veces en semana, ra, 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 sobre todo en esta área de la nariz, que a uno se le forme una cosita que a uno no le encanta, esto es buenísimo, y siguiendo con el cuidado de la piel, ay, no oye, no me quedan casi cosas, wow, yo casi no traje nada, no son muchas cosas, son cinco cosas, cinco favoritos, cinco chulisnakis, estoy con los chulisnakis todavía, esto que es de ELF, esto yo lo compré en CVS, y es una barrita, mírenla ahí, es una barrita que yo lo utilizo, se llama Prep Balm, espérate, Prep Hydrating Balm, y esto a mí me funciona bien chévere, hablando de la nariz, poniéndolo, antes de maquillarme, cuando me he maquillado, porque acuérdense, cuando estamos en tiempos de que la mascarilla, la cosa, el calor, no es como que me maquillo todos los días, pero cuando me he maquillado, me lo pongo en esa área de la nariz, que a mí normalmente se me pela, se pone bien fea cuando me pongo base, pues me pongo esto antes, espero que se seque, y entonces me pongo la base, y no me pasa ese efecto de que se, o la nariz se la absorba, o como que se escascale por aquí, ¿ok? Ahora vamos a seguir con maquillaje, y después de eso vamos al único garabato, y si acabo el video, este videito es, me la afregiré a comer. Y uno de mis favoritos que yo debo haberse lo mostrado muchas veces, es el Born This Way de, iba a decir de Urban Decay, y no, es de Too Faced, esto a mí me encanta, de hecho yo hice un video hace un tiempo atrás, donde lo usé de base, porque yo lo uso, a mí me encanta este por encima de el, ay mi madre, a mí se me olvidan los nombres, de el que es bien famoso, ¿cómo se llama? ¡Ay, Glenda! Ok, les estaba diciendo, se me olvidaba el nombre, por encima de este, este es muy seco, a mí me gusta mucho más este, el Born This Way, pero es este, porque el Born This Way, sacaron otra versión antes que esta, y esa no me gusta, esto sí, esto cubre bastante, y si no lo habías visto, que creo que no lo hayas visto, es de esta manera, es bastante grande, y esto sirve de base, yo lo tengo en dos colores, este que es el más que uso es el Honey, y tengo también el color Sand, que es un poquito más claro, y este lo uso como que para dar, tú sabes, como que iluminar un poco cuando hay mucha oscuridad, y este es casi el tono de mi piel, me gusta muchísimo, dura mucho, y nada, hasta aquí son los chulis na, que ahora vamos con el único garabato que esto, mira, yo no he comprado casi maquillaje, yo estoy usando el maquillaje que tengo, y me he dedicado a usarlo, pero los otros días, bueno, los otros días, estamos hablando de más de un mes, como un mes y medio, fui a Walgreens, y vi que esto estaba a precio de pescado bombado, esto se llama, pero lo estoy enseñando al revés, es de Milani, y se llama Retouch, Retouch, sé que mi inglés no es muy bueno, Retouch and Erase, y este es en el color Deep Honey, Deep Honey, mira, esto es una cosa, tiene una esponjita así, esto es, esto es una, mira, esto es como una baba, yo no sé si es que está dañado o es así, en Instagram, yo pregunté hace unas semanas a tres, me dijeron que esto no sirve, así que si lo ven, aunque sea apreciado por pescado bombado, porque yo creo que yo lo compré como a cuatro pesos, algo así, estaba en especial, esto es una porquería, lo guardé para enseñárselo, bueno, mis chulerías, hasta aquí el video, este pelo va cada vez más para arriba, hasta aquí el video de chulis naquis y garabatos, cortito, preciso, nos fuimos, cinco chulis naquis y un solo garabato, nos vemos en el próximo video, que es de chulis naquis y garabatos de alimentación, keto o low carb, 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 ¡ay!